y vamos a recoger peras asiáticas ya están en su punto así que eso es lo que les quiero mostrar en este vídeo quiero compartirla con ustedes a mí me encanta hacer esto también vamos a recoger la otra pera que es la pera regular y bueno entonces vengan acompáñenme a cosechar las peras miren las perotas bueno y les quiero platicar acerca de esta clase de pera que es una pera asiática y lo que les puedo decir de ella es que es deliciosa es crujiente bien jugosa y dulce y cuando es que la puedo como yo vivo en una zona fría yo la pudo como a finales de febrero cuando haya pasado la última helada y cuando es que la fertilizó la fertilizó en primavera y solamente le puse alrededor del tronco le puse el humus de lombriz ya que si ustedes tienen otro fertilizante orgánico a mí me funcionaba el abono de gallina pónganselo es muy bueno también y qué plagas las atacan bueno saben que hay esta clase de pera también es el gusano es un gusanito un gusanito como de color rosa y también las tijerillas les encanta comerse esta clase de pera y si chicas si ustedes se animan a tener esta clase de pera pues les va a encantar no se van a arrepentir bueno y vamos a empezar ahora con esta pera que se llama barcle y les quiero decir acerca de que es una pera hay deliciosa cuando está en su punto wow tiene un sabor delicioso bueno y acerca de los cuidados de esta pera le doy exactamente los mismos cuidados igual que la asiática la podo a finales de febrero y la fertilizó a principios de primavera que hago lo mismo le pongo alrededor del tronco este año le puse solamente como media taza de humus de lombriz y eso es todo lo que hice y acerca de las plagas que las ata que la atacan es lo mismo la ataca el gusano la ataca la tijerilla y con eso es lo que siempre estoy combatiendo y bueno también chicas si ustedes les encanta esta clase de pera y tienen la oportunidad de tenerla tengan no se van a arrepentir ya que es una fruta deliciosa y bueno entonces los voy a dejar con este vídeo espero que lo disfruten igual que yo y vean cuánta pera salió muchísima muchísima y de la pera asiática todavía está llenísima hice wow corte muchísima y sigue dando ahora están creciendo mucho bueno entonces los dejo con este vídeo y nos vemos en el siguiente bye y esta es la foto para una suscriptora que me pidió el enraizante que uso y ahí los dejo con esta hermosura que encontré en la calle miren ese bebé venadito tan hermoso y y y Gracias por ver el video.